La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 46.7%. En la taguía Aguas Arriba se realiza la acarreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección y la conformación de bordillo, así como la colocación de la pantalla plástica en la cara Aguas Arriba de la taguía. En el túnel 2 se realizan trabajos de limpieza, colocación de acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico para la loza de piso, así como el barrenado para drenes. Continúa la colocación de anclas de fricción y de sujeción, así como de concreto lanzado. En el túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel. Sobre la margen izquierda de la cortina, se llevan a cabo trabajos de barrenado, excavación, colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclaje sobre taludes. Mientras que en la margen derecha, se realiza la excavación, carga y acarreo de material y colocación de concreto lanzado y anclaje sobre taludes, así como la carga y el acarreo de material en la zona del cauce y la conformación de superficie para el desplante de la obra de contención. En el vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda. Se continúa con la fabricación y aplicación de recubrimiento anticorrosivo en los diferentes módulos que conforman los obturadores. Asimismo, se realizaron las pruebas en seco en la embocadura del túnel 2. A la fecha, se han generado 3,805 empleos en la construcción de la presa. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.